hola gente cómo están esta oportunidad les traigo un videito muy corto pero muy útil y es básicamente cómo podemos nosotros nuestra nuestra cuenta de instagram pasarla de privada pública 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 privada muy sencillo vamos a abrir aquí instagram y vamos a pasar esta cuentecita de pública a privada lo primero que tenemos que hacer es desplazarnos en la parte inferior derecha de la pantalla aquí aquí en la parte de abajo vamos a seleccionar el iconito de de nuestro logo una vez esté aquí me va a llevar directamente a mi perfil una vez está aquí en mi perfil en la parte superior derecha de la pantalla voy a encontrar tres rayitas horizontales voy a dar ahí y una vez de ahí se me abrir todo el menú que me ofrece las opciones en la parte de abajo abajo me aparece la opción de configuración voy a dar clic ahí y inmediatamente me aparecen todas las opciones de configuración y voy a dar en la opción número 4 que es la opción de privacidad una vez yo en la opción de privacidad aquí voy a poder activar la cuenta pública a privada aquí vemos que me aparece cuenta privada si yo y clic ahí me dice las cuentas comerciales no pueden ser privadas en este caso vemos pues que esta cuentecita no se puede poner privada pero esa es para una cuenta personal es personal en este caso esta cuenta está como comercial pero una cuenta personal simplemente darían clic ahí inmediatamente se les pasaría a privada así mismo pues pueden pasarla de privada pública es la misma metodología ya sabes por dónde ingresar no olviden darle like al vídeo suscribanse muchas gracias